Muy buenos días a nuestras invitadas, a nuestros invitados, a las asistentes y todas las personas que nos están aquí acompañando. Pues yo estoy muy contenta, yo soy Mariana Reyes, del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla, y estoy muy contenta de poder estar en la moderación de esta conversación, de este diálogo que tendremos a lo largo de tal vez la próxima hora, hora y media. Ya iremos viendo hasta dónde nos va dando el intercambio y bueno, pues si surgen algunas preguntas, comentarios o todo lo que se vaya necesitando, pues tenemos este espacio para ir compartiendo. El día de hoy o en este diálogo estaremos hablando de las redes de economía social y solidaria en la Compañía de Jesús y bueno, pues tenemos grandes invitados y una gran invitada. A quien les agradezco muchísimo que hayan aceptado estar aquí con nosotros, compartiéndonos pues su valiosa experiencia y bueno, sí debo de resaltar que estamos entre administradores de empresas y entre ingenieros industriales y eso se siente bien. Ya se los iré compartiendo las semblanzas, pero bueno, me llamó la atención que tenemos ahí un perfil particular entre nuestros invitados, pero bueno, pues agradecer a Ana Alcalde de la Ibero Puebla, Alberto Irezaba de la Ibero Ciudad de México y a Javier Zubelia de la Red Comparte, que bueno, también ahora él nos irá comentando más de qué se trata esta red. Y bueno, pues para iniciar quiero también compartir que estos diálogos se organizan o son organizados y creados entre la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social, que está aquí Carlitos Piñeiro, el coordinador de este programa académico de la Ibero Puebla y el AIMES, ¿no? Entonces entre las dos áreas estamos gestionando estos diálogos y están enmarcados en el 40 aniversario de la Ibero Puebla y también son parte de la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria a la cual pertenecemos también, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez dicho todo esto, toda esta introducción, pues quiero dar inicio para no tomar más tiempo a este espacio compartiéndoles brevemente, pues con quienes estaremos dialogando, ¿no? Como les comentaba, está con nosotros Ana, Ana Laura, alcalde Ramírez, y bueno, pues leeré tu semblanza de manera breve. Janita, si me salto algún dato que tú crees que sea importante, pues después nos lo compartes. Y pues como les decía, yo licencié en Administración de Empresas por la Ibero Torreón y una, hice una maestría, no Torreón, acá. Sí, ¿verdad? Eres de Torreón, Anita. Sí, sí, sí. Soy de Torreón, aunque esté en la Ibero Puebla ahorita. Sí, sí, es que... Ya le mandaste un mensaje por ahí, este, un acto fallido, diría Freud, para Anita. ¡Mándame la propuesta! ¡Mándame la propuesta! ¡Mándame la propuesta! Luego hablamos. Luego hablamos. Sí, sí, soy lagunera, soy lagunera y entonces estudié en la Pereira e Ibero Torreón. Sí, gracias. En la Ibero Torreón. Y bueno, además eres mujer del mundo porque la maestría en Administración, con especialidad de Empresas de Economía Sociales, de la Universidad Abierta en San Luis Potosí. Entonces, bueno, tienes ahí diversidad de cachuchas. Actualmente académica de tiempo y coordinadora del Centro Comunitario de la Ibero León. Y bueno, pues ha participado ya en una larga trayectoria desde el 2002 en diferentes proyectos en donde se impulsa el desarrollo mediante la atención de necesidades en diferentes temas, ¿no? Como educación, salud, economía social. Y bueno, pues algunos proyectos destacados en los que ha participado Ana, pues es la formación de promotoras comunitarias en el programa PESA, consulta, integración y socialización de ley indígena para el Estado de Guanajuato. Bueno, y una diversidad de proyectos en donde ha ido fortaleciendo esta gran experiencia que hoy nos estará compartiendo. Entonces, Anita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También muchas gracias, Alberto, que él es egresado de la Ibero Ciudad de México, de la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, pues es doctor en Gestión Avanzada de Organizaciones y Economía Social por la Universidad de Mondragón en España. Y pues también tiene más de 12 años de experiencia acompañando procesos, concretamente en comunidades indígenas celtales, en Chiapas, en las cadenas de valor de café, miel, cosméticos y del sector de las finanzas solidarias. Y pues actualmente es consejero en diversas organizaciones sociales, nacionales e internacionales. Y es director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria. El CIES, mejor conocido como el CIES de la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias, Alberto. Qué gusto verte en este espacio. Y bueno, por último, presentarles también a Javier, perdón, Javier Zubel y a Elzo, que también es administrador, o bueno, estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto. Y pues dentro de la misma universidad ha trabajado en auditoría y cursó un máster en auditoría de cuentas. Tres años después de esto, pues me imagino que estuviste en Chiapas, Javier. Sí, ¿verdad? Estuviste directamente en Chiapas con el Grupo de Empresas Sociales y Solidarias de Yomolatel. Y bueno, pues eso, además de que lo cautivó, lo ha ido enredando, dice aquí, en su semblanza a la economía social y solidaria. El día de hoy forma parte del equipo técnico de la red Comparte y acompaña procesos de mejora de la comercialización. Muchas gracias también, Javier. Bueno, pues importante leerles la semblanza de nuestra invitada y nuestros invitados, pues para que sepamos también con la enorme experiencia que cuentan y pues también la calidad enorme de personas con las que estamos compartiendo. Entonces, bueno, pues sin más yo quisiera pedirles, y les voy a contar rápidamente la dinámica, daremos diez minutitos más o menos a cada uno para que nos pueda compartir el proyecto que ahora estarán, del que nos estarán hablando y que pues tiene que ver con esta intención del diálogo, ¿no? De hablar de estas redes que se promueven desde la Compañía de Jesús, pues para fines de la economía social y solidaria. Después de eso, de ese tiempo, haremos unas preguntas para que ustedes también tengan un tiempo de compartir y después abriremos el espacio a quien tenga algún comentario, pregunta del público que nos acompaña ahora, pues lo podemos hacer. De acuerdo, entonces, si les parece bien, hagámoslo en el orden que leí las semblanzas. Entonces, Anita, si tú puedes iniciar a compartir, te voy a poner aquí tu presentación. Y que podamos compartir sobre la experiencia de la red Ecosub. Nada más que ya saben que todo estaba listo y cuando lo necesitas, algo pasa. Así son los imponderables. Hola, Nadia. Hola, Pepe. Me da mucho gusto saludarles. Hola, hola. Hola, qué gusto verles. Listo, ahí está. ¿Cierto? Ya la ves, Anita, la ven todos. Cierto. Muchísimas gracias. Listo, pues adelante. Todo tuyo el micrófono, Anita. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mariana. Pues nuevamente, buenos días. Un saludo a todos y a todos. Me da mucho gusto verles, caritas tan conocidas, ya viejas compañeras y compañeros de estas andanzas y de estos caminos. Agradezco mucho la invitación a participar en este diálogo por la economía social que estamos celebrando en el marco del aniversario. Se fue, se fue, ¿verdad? Pero ya has vuelto. Ok. Es más, yo sugiero que inicies porque se cortó casi cuando estabas por arrancar. Voy a estar como fantasmita, yo creo, ¿eh? Un poquito intermitente porque sí está fallando la red aquí en la universidad. De antemano, una disculpa. Les decía que me pedí un espacio aquí en la Ibero para asegurar el internet porque ahí en el centro comunitario de pronto lo tenemos un poquito intermitente. Y miren, resultó contraproducente. Pero bueno, aquí andamos. Gracias a todos. Estos diálogos creo que caen de manera como naturalmente perfecta. Mi objetivo, bueno, la invitación a participar y la charla que vamos a compartirles, que voy a exponer, es sobre el trabajo que llevamos a cabo en la red de economía social del sistema universitario jesuita, la cual hemos denominado Red Ecosug. Y bueno, pues sí, la intención es que podamos platicar, que podamos visibilizar el trabajo que se está haciendo de manera interinstitucional y que nos ha arrojado buenos, muy buenos resultados. Esta red está integrada, por ahí podemos ver los logotipos de las universidades e instituciones que la componemos. Está Ibero Puebla, está Ibero México, Ibero León y Teso, la Universidad de Loyola del Pacífico. ¿Se volvió a cortar? ¿Se volvió a cortar un poquito? Sí. ¿Ya estoy? Ahí estás, ahí estás. Bueno, creo que van a escucharme poco, pero van a poder leerlo. Les decía, bueno, esta red está integrada por quienes vemos ahí, Ibero Puebla, Ibero México, Ibero León y Teso, la Universidad de Loyola del Pacífico y Cías Jesuitas por la Paz. Siguiente, Mariana, por favor. Bueno, el objetivo de esta charla es que podamos o que pueda, pues yo, compartirles para visibilizar las acciones que están vinculadas a este tema de la economía social y que están siendo promovidas por instituciones o centros que están confiados a la Compañía de Jesús a través de este trabajo, les decía, interinstitucional que estamos llevando a cabo. Pues, ¿quiénes somos? ¿Quiénes conformamos esta red? Les decía, somos personas que pertenecemos a estas instituciones que mencioné. Y, bueno, este grupo está constituido para promover la suma de capacidades, de recursos y de habilidades, desempeñándonos como ente vinculador. Esa es nuestra función, ser un ente vinculador con otras instancias para poder generar espacios que colaboren y visibilicen a la economía social como una alternativa para dar respuesta a las necesidades complejas del contexto desde la perspectiva ignaciana que nos distingue. A lo mejor este término de perspectiva ignaciana lo comprendemos quienes estamos como en este lenguaje de instituciones confiadas a la Compañía de Jesús y para quienes a lo mejor queda un poquito lejano. Bueno, la perspectiva ignaciana es un modelo, es un paradigma que trata de poder hacer un análisis de la realidad, poder conocer qué es lo que pasa en el entorno, tomar distancia para reflexionar y diseñar las acciones que se podrán llevar a cabo en tanto esa información que recogemos en el análisis, para posteriormente volver a la realidad, llevar a cabo esas acciones que se diseñan y por último hacer una evaluación de lo sucedido. Es decir, es un ir y venir constante a la realidad para que las acciones o los proyectos que se lleven a cabo pues tengan esta pertinencia, que nos caracteriza esta pertinencia social que también es un término muy de nuestras universidades jesuitas. Entonces, como redes o pretendencias para que podamos dar respuesta, ¿no?, desde otra alternativa a estas necesidades del contexto. Y les decía, en esta constante espiral de ir y venir a la realidad para que no dejen de tener esa pertinencia social las acciones que se llevan a cabo. Siguiente, por favor. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué pretende lograr la red de economía social del SUG? Bueno, pues lo que queremos es poder hacer alguna propuesta que haga frente a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Ustedes y yo sabemos pues que los contextos ahorita en los distintos entornos en los que estamos situados y situadas, ya sea a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial, pues están caracterizadas por problemáticas muy complejas en tanto lo económico, lo social, la salud, los contextos ambientales y políticos. Hay una profunda desigualdad, hay un contraste cada vez más acentuado y pues lo que pretendemos es justo brindar espacios de reflexión y de apoyo que nos lleven a trabajar en la generación de propuestas que colaboren para transformar la sociedad mediante caminos alternos. Este sistema capitalista, bueno, bien conocido por todas y por todos, que finalmente se convierte en una máquina, una fábrica generadora de pobreza, con estructuras que cada vez pareciera que se van consolidando más y que van respondiendo a esta inercia de los grandes capitales y que tiene al mundo como lo tiene y que nos tiene como nos tiene, es necesario hacerle frente con otro tipo de propuestas en las que estas estructuras vayan perdiendo fuerza y que podamos ir haciendo furente. Y pues la importancia de trabajar en red precisamente es esta suma de esfuerzos, de capacidades y de recursos que les comentaba anteriormente. Siguiente, Marilita, por favor. Colaborando interinstitucionalmente es que lograremos ser un grupo que articula y da voz a diferentes actores y colectivos para impulsar, detonar y potenciar espacios de economía social en las acciones del sistema universitario jesuita con una incidencia amplia en el país y en sus propios contextos, contribuyendo a la transformación encaminada a la justicia social y a una vida digna. Disculpen, por ahí se me fue, una palabra se pegó con la otra, pero bueno, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Una colaboración interinstitucional para poder impulsar, detonar y potenciar espacios desde el sistema, desde esta red sistémica que contribuyan a la transformación social mediante la búsqueda de la justicia y de una vida digna. Eso es lo que la red pretende lograr. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es a veces la pregunta, dicen por ahí, del millón, ¿no? Tenemos muy claro a veces lo que queremos lograr, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Haciendo un análisis profundo al interior de la red, las personas quienes componemos o integramos esta red, decíamos, bueno, lo vamos a lograr primero constituyéndonos, ¿no?, como red. Empecemos por el paso inicial, por el uno. Hay que constituirnos como una red interinstitucional que impulse a la economía social, que podamos tener una estructura, que podamos tener una organización y que podamos ser un grupo que esté compacto, compuesto. Y, bueno, ese es el primer paso. Constituirnos como red fue lo primero. Otra manera de lograrlo, pues, es esta alianza precisamente entre universidades e instituciones del sur. Tenemos distintas experiencias, tenemos distintos caminos recorridos. Cada Ibero, el Cias, la Universidad Loyola, el ITESO, hemos llevado a cabo por muchos años. Prácticamente estamos ahorita alrededor de los 40, 45, 50 años, por ahí, la mayoría de las universidades. Hemos recorrido muchos caminos y, entonces, aliarnos para poder intercambiar experiencias y metodologías, pues, es algo que nos va a ayudar a lograr eso que pretendemos como red. Hay una trayectoria ya histórica de colaboración que hemos tenido previamente. En el sistema, en el SUG, hubo un espacio que se llamó Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión, CAP, por sus iniciales, CAP-SUG, y justo fue un espacio sistémico en el que se vertían o se integraban todas las acciones de incidencia y de investigación social que se llevaban a cabo desde las distintas Iberos. Desde ese campo, y del ITESO, desde ese campo se coordinaba todo lo que se llevaba a cabo, les digo, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito de incidencia. Era una gente muy rica de temas de trabajo, derechos humanos, sustentabilidad, centros comunitarios, economía social, toda la parte como urbana, etcétera. Trabajó con personas adultas mayores, el género, cuestiones de género. De alguna manera respondiendo, ¿no?, como a los propios programas institucionales que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, este campo estratégico que durante muchísimos años tuvo lugar y que era, les digo, este espacio integrador de este tipo de acciones, que por ahí en el 2017, 2018 se disuelve, pero dejó establecidos estos lazos de colaboración. Son varias personas de las que estamos aquí en esta red, ahora integrada, la red de Ecosug, formamos parte, a su vez, en aquel entonces, de este espacio sistémico del SEAP. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que haya surgido de pronto en el 2020, que fue cuando esta red se constituye, sino que ya traemos una trayectoria de colaboración. Traemos historia, traemos lazos, traemos vínculos personales e institucionales. Entonces, otra manera en que vamos a lograrlo, pues es identificando estos actores o estas actores estratégicas para poder impulsar proyectos de economía social. Cada quien en los territorios en donde nos desenvolvemos, pues hay actores estratégicos, sí, que finalmente terminan siendo, pues, estos puentes entre la universidad y el campo, para llevar a cabo, el campo de trabajo, ¿no?, para poder llevar a cabo estos proyectos de economía social. Otro punto, bueno, lo vamos a lograr basándonos en la experiencia de trabajo que cada institución tiene, se los comentaba hace ratito, tenemos trayectorias distintas que nos complementan y nos enriquecen y que, bueno, también le dan solidez a este grupo. Otra manera de lograrlo es a través de los conocimientos, las capacidades y el famoso know-how, ¿no?, de la economía social con la que contamos todas y todos quienes integramos esta red. Tenemos respaldo institucional por parte de nuestras autoridades, tal vez de distintas maneras, de distintas formas, con distinta intensidad, pero hay un respaldo institucional, por eso estamos aquí y por eso del 2020 que se retomó este espacio sistémico, ya específicamente concentrado en lo que tiene que ver con la economía social, hemos podido, ¿no?, hacer frente a estos tres años y más que una pandemia de por medio. Entonces hay un respaldo de parte de nuestras autoridades, hay una apuesta institucional y que responde precisamente a la misión jesuita, lo digo en el último punto. Este es otro motor que nos impulsa, vamos a lograr lo que pretendemos porque la economía social es un elemento importante para lograr la misión jesuita. ¿Cuál es la misión jesuita? Bueno, en pocas palabras, toda institución educativa o todo centro de enseñanza o toda obra confiada a la Compañía de Jesús tiene como propósito promover la justicia social. Ese es el camino para poder romper estas estructuras que tienen al mundo en estos contrastes sociales tan fuertes y en esta desigualdad. Promover la justicia social haciendo la apuesta, pues, a las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, que es el trabajo con quienes están en situaciones vulnerables y que como centros de enseñanza o instituciones educativas ponemos al servicio nuestros conocimientos profesionales y disciplinares. Así lo vamos a lograr. Siguiente, Marín, por favor. ¿Qué acciones, a grandes rasgos, qué acciones lleva a cabo esta red de economía social del SUB? Bueno, una es promover programas académicos y otras actividades de formación para fortalecer capacidades, para intercambiar conocimientos y para poder ir haciendo que crezca, pues, esta ola cada vez más grande de gente que se sume a este movimiento, ¿no? Este es un movimiento social muy fuerte y que ha tomado aún mayor fuerza en los últimos años. No es solo a nivel nacional, más bien es un movimiento mundial. Entonces, hay que formar en economía social. A muchas y a muchos todavía nos queda muy lejano este término de economía social, incluso a compañeras y compañeros nuestros de las universidades. Tú platicas y la economía social pareciera un término todavía como muy abstracto. Entonces, hay que promover programas académicos y otras actividades de formación para poder ir introduciendo el tema y fortalecer capacidades. Otra acción que queremos llevar a cabo es impulsar proyectos de investigación que generen conocimiento en torno al tema. Como tercera acción es promover espacios de reflexión al interior de nuestras instituciones. Les decía poco a poco ir posicionando el tema de la economía social al interior de nuestra universidad para que se empiece a introducir como en el lenguaje propio universitario, ¿no? Que llegue a ser ya un término conocido, así como hablamos de otros términos ya que se nos hacen muy familiares al interior de este diálogo, pues, desde las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús, la economía social necesitamos y es un punto muy importante que forme parte ya de este lenguaje universitario o de nuestros centros u obras. Otro punto es brindar apoyo a grupos y organizaciones. Es otra de las acciones que queremos o que se llevan a cabo, pues, brindar apoyo a grupos y organizaciones para la construcción de respuestas ante estas crisis civilizatorias de las que comentaba hace ratito. Otra acción es, bueno, pensando a lo mejor ya más a futuro, que la red pueda implementar un proyecto o proyectos conjuntos que sean financiados, ¿no? No por institución cada una, sus propios proyectos, sino que como red se pueda llevar a cabo un proyecto mucho más robusto y que pueda estar financiado. Entonces, buscar opciones de financiamiento es otra de las acciones que la red pretende y, bueno, incidir en política pública, que finalmente son estos espacios que logran que este trabajo hormiga o estos esfuerzos que a veces parecieran como más aislados puedan tener un impacto mayor. Incidir en políticas públicas es otra de las acciones. Estas seis grandes acciones son como las grandes carreteras, ¿no?, de trabajo de esta red de economía social. La siguiente, Marieta, por favor. Y, bueno, ¿a quiénes nos dirigimos? ¿A quién dirige? ¿A quiénes identificamos? Nosotras y nosotros como red de economía social, ¿qué son a quienes nos queremos dirigir? Primero, bueno, las personas aliadas o los aliados estratégicos de las instituciones que conformamos la red Ecosub. Les decía, aliados estratégicos son todas y todos con quienes colaboramos y que nos acompañan, pues, en el camino de poder hacer realidad todo lo que se trabaja de la universidad. A veces pareciera que la universidad estuviera muy desvinculada de la realidad y no solo por la dinámica propia que traemos, sino porque, pues sí, pareciera que nos tenemos que dedicar más bien hacia la parte disciplinaria y de conocimiento. Entonces, hay organizaciones, grupos, personas que son estos aliados estratégicos que nos ayudan a poner el pie, el pie universitario en la realidad. Entonces, hay que dirigirnos a estos aliados estratégicos, hay que dirigirnos también a los grupos de economía social y solidaria, comunidades, organizaciones, movimientos sociales de base, que son quienes finalmente viven la economía social de manera encarnada. O sea, son quienes están justo sus proyectos, sus vocaciones, su vida, es una vida en torno a la economía social y solidaria. Y bueno, tercero y muy importante, lo comentaba hace ratito, hay que dirigirnos a nuestros actores y a nuestras actoras de la comunidad propia universitaria, al profesorado, a las y los estudiantes, a exalumnos, exalumnas, personal académico y administrativo, para que, les decía, vaya formando parte del lenguaje y del apoyo. Muchas gracias. Creo que se cortó al final, pero se alcanzó a oír, ¿verdad? Sí, ok. Sí, todo, todo. Afortunadamente nos dio. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias. Bueno, pues también, hola, saludo con mucho gusto a quien se va integrando, pues también gente que ha estado participando justo en esta red de COSUQ, de manera muy activa, y bueno, pues, a gente de otras universidades. Hola, Josefina, también. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, pues, gracias, Ana. Sí, se logró y se va a seguir logrando. Pues ahora, Alberto, si tú nos apoyas ahora compartiéndonos sobre la revista, por favor, bueno, danos como toda la información de ese gran proyecto. Y todo tuyo el micrófono. Gracias, Mariana. Y gracias, Ana Laura, porque yo creo que planteas muy bien como el escenario desde donde nos queremos mover en torno a las alianzas que buscamos, que un poquito es la temática. entendemos que la crisis civilizatoria por la que atravesamos y que especialmente duele en aquellos sectores más vulnerables requiere de articulaciones, ¿no? Y en eso te agradezco, porque un poquito lo que voy a presentarles tiene una perspectiva académica, pero que se nutre justamente de esto que mencionabas, en torno a la búsqueda de espacios de colaboración y articulación, no solo entre universidades, sino especialmente desde una perspectiva transdisciplinar y de diálogo de saberes, ¿no? Yo creo que esa es la esencia que marca un poquito el proyecto de la revista Ecos, que es la que les quiero platicar, ¿no? La revista iberoamericana de economía social y solidaria Ecos es una plataforma de comunicación, primero, y revista académica, segundo, ¿no? Que nace desde organizaciones de la economía social y solidaria y universidades jesuitas que impulsan a la economía social y solidaria como alternativa para construir lo que ya nos mencionaba, lo que está ligado a nuestra misión, que es un mundo más justo, más incluyente, más sustentable, ¿no? Cuando lo pensábamos, lo pensábamos como un espacio digital de diálogo de saberes, ¿no? Que implica, y eso creo que es importante, cuando hablamos desde las universidades, implica renunciar al que nosotros somos los custodios del conocimiento del planeta, porque eso no es cierto, ¿no? Y muchas de las revistas académicas se nutren de esa idea, ¿no? Y proliferan y crecen desde la idea que son las universidades las responsables de empujar el conocimiento. Y yo creo que cuando estamos cerca a la realidad y descubrimos justamente los otros conocimientos que llevan mucho más tiempo que el conocimiento académico, se pueden dar justamente diálogos generativos en torno a la solución de las dificultades que nos atienen hoy en día. Y hago las referencias a crisis civilizatoria. Entonces, este espacio de diálogo de saberes, ¿no? Digamos, expresado como una plataforma de comunicación y revista académica, se nutre con diferentes enfoques, prácticas, propuestas desde una pedagogía ignaciana, desde los principios básicos de la economía social y solidaria y está orientada a contribuir al fortalecimiento de las capacidades de profesionistas, de maestras, de maestros, de estudiantes, de investigadoras e investigadores, de técnicos, ¿no? Pero en particular busca generar capacidades y competencias de las personas que están impulsando procesos de economía social y solidaria para que tengan elementos, referencias, para ser capaces de implementar sus propias y diversas estrategias en torno a los proyectos en los que participan de forma territorial. Esa es como la misión que tenemos como plataforma de comunicación y como revista académica. Yo creo que parte de la historia también fue, bueno, si queremos que ese sea el objetivo, la comunidad de aprendizaje, que sea la que impulse el proceso, eso tiene que tener un poquito esta esencia, ¿no? Y desde ahí nos conformamos, ¿no? Principalmente universidades del sur, en donde la temática de la economía social y solidaria, digamos, ha encontrado un espacio para la reflexión, para el discernimiento, para la articulación. Puntualmente fueron la Ibero Puebla, la Ibero León, la Ibero Ciudad de México, el TUC, ¿no? El Tecnológico Universitario Valle de Chalco, el ITESO, y la Loyola del Pacífico, quienes impulsaron esta comunidad de aprendizaje ligado a cooperativas, a Alcona, ¿no? Y, bueno, que es una red, una alianza de cooperativas, a LF del Centro también en un principio y con el apoyo de la fundación, con la Friedrich Ebert Stiftung de Alemania, digamos, logramos como este primer empuje. Yo creo que esta comunidad de aprendizaje refleja un poquito lo que se busca, ¿no? Cómo pueden ser espacios custodiados, no solamente desde el ámbito académico, sino desde también los espacios sociales. Entonces, digamos, se estructura de esta manera, ¿no? Como revista y como plataforma para dar cabida a las diferentes expresiones que provienen principalmente de movimientos sociales de base y que por su complejidad, ¿no? Necesitan diversos materiales de divulgación, materiales científicos, materiales artísticos, inclusive espirituales, ¿no? Y que yo creo que es algo que se vive dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Ese diálogo de saberes, ¿no? El no excluir las formas de ser y de hacer. Y eso es un poquito lo que desde una lógica de plataforma de comunicación y de revista se quiere recuperar. No ser excluyente de esas otras formas y de esos otros materiales y de sistematizaciones. Todo esto, digamos, desde una perspectiva técnica lo, digamos, se estructura en dos plataformas. Una que es más tipo blog, ¿no? Que es, pueden entrar directamente a la página web que es cies.ibero.mx-ecos y ahí está como la página de referencia. Y la otra es desde una plataforma de gestión de revistas que es de acceso abierto que es el Open Journal Systems. Y ahí también tienen la referencia que es a la página web es ecos.ibero.mx. Y ahí pueden acceder, digamos, como a las dos caras, ¿no? Una un poco con material más divulgativo, otra con los artículos y las diferentes formas de expresión. Lo que buscamos es que desde el blog se pueda generar accesibilidad a luego materiales que pueden ser difíciles y poco accesibles y hasta excluyentes, ¿no? Por ejemplo, un artículo que está expuesto con metodologías técnicas sobre balance social cooperativo, pues a lo mejor puede ser un artículo no accesible para un grupo que se está conformando alrededor de su cooperativa, que está en la Sierra Oaxaqueña. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo entiendo esto? Pues puede ser más fácil acercarse al tema desde una entrada tipo blog y luego ya ir profundizando en el material. O lo mismo con un grupo de estudiantes que están descubriendo lo que es la economía social y solidaria y que de repente llegar a un artículo avanzado sobre metodologías de evaluación y de monitoreo, ¿no? puede ser algo difícil para ser una primera puerta de acceso a ese tipo de conocimiento. Porque otra vez, lo que se busca es ser plataforma, que sea ágora, que sea espacio de diálogo. Y algo que constantemente vemos con los journals es que no son accesibles para muchos movimientos sociales y que sirven para animar el diálogo entre pares, entre pares académicos, con un nivel de lenguaje que es correspondiente, pero que luego todos los que no tenemos ese tipo de lenguaje, pues es más difícil como acceder a ello, ¿no? Digamos que parte, esa es la parte como operativa. Yo creo que al final, ¿no? Lo que buscamos es la generación también de una narrativa, de un tipo de socialización de hechos y acontecimientos claves a partir de información, ¿no? De otros tipos de conocimientos, de otros tipos de propuestas que están siendo generadas por el sujeto de la economía social y solidaria, por la comunidad universitaria del SUG, así como abierto a todo el público que esté interesado justamente en esta temática, ¿no? Y que este proceso comunicativo contribuye a un intercambio y construcción de conocimientos prácticos para sustentar estrategias de intervención y de mejora de proyectos de transformación, de desarrollo, como quieran nombrarlo, de las personas que estén involucradas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poquito como lo amplio. Actualmente se han publicado tres números de la revista. Entre los tres números está con la gran diversidad de contribuciones que han habido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un artículo que se llama El Espejo Cooperativo que mira desde actores que fueron y que tuvieron roles claves en las cooperativas de Mondragón que ahora están ya retirados y que revisan la experiencia desde su propia forma de comprenderla. Un artículo crítico, pero propositivo sobre la propia experiencia de Mondragón, ¿no? Tenemos, como les hablaba, artículos con metodología sobre el balance social cooperativo, artículos que dan cuenta de procesos de innovación social, por ejemplo, en la Ibero León, ¿no? Artículos que hablan de los modelos alternativos al desarrollo que se están dando en América Latina. Muchos ligados a la red comparten, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, caricaturas que expresan o que buscan expresar lo que es la economía social y solidaria o poemas sobre una perspectiva indígena al desarrollo. Entonces, eso es lo que buscamos en un tipo de publicación de este estilo. Vemos que la fuerza que tiene, y ya lo decía Ana, ¿no? El tema de la articulación con otros actores es algo que quiere aprovechar esta plataforma de comunicación, ¿no? Pero que también quiere promover para justamente tener espacios de diálogo generativos entre actores de universidades y de movimientos sociales de base de grupos de economía social y solidaria, porque entendemos que ese es un camino para resolver la crisis civilizatoria por la que pasamos. Entonces, bueno, lo dejaría hasta ahí. Por ahí les nombraba las páginas para que pudieran entrar, pero se las repito para que las tengan como referencia. El blog, ¿no? Que desde ahí también hay un link para entrar a la revista. Es cies, con doble S y doble I, punto ibero, punto mx, diagonal ecos, con doble S. Y directamente, si quieren entrar a la revista dentro de la plataforma Open Journal System, es ecos, con doble S, punto ibero, punto mx. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias por esto que nos compartes. Y también si nos puedes apoyar escribiendo en el chat estas páginas para que quienes están ahora en esta, acompañándonos aquí, pues puedan también ver esa información y evitemos errores. Y bueno, pues agradezco también eso que ahora nos han compartido, Ana y tú, que nos deja ver este trabajo que se está haciendo desde las universidades jesuitas en México, ¿no? del sistema de universidades. Y que esta articulación también va retomando, pues, el trabajo, como ya nos decía Ana, y que retomas tú, Alberto, el trabajo que se ha hecho desde diferentes instancias, ¿no? Ya sea en su momento el CAP o estas otras prácticas que ya se han llevado a cabo de manera interinstitucional y que, pues, también de alguna manera en la revista puede verse plasmado ese trabajo desde diferentes argumentos y en esta diversidad que ya nos dices, ¿no? Que también, pues, la van integrando y la van, pues, sin pretender excluir a la diversidad, ¿no? De las diferentes expresiones y formas. Antes de pasar, están ya los links en el chat. Se me pasó a decir que es una publicación semestral y que está abierta a recibir todo tipo de contribuciones. Así que animarlas y animarlos que si hay algo que quisieran expresar, pues, nos encantaría recibir también sus propuestas de cualquier tipo de artículo que quisieran, académico, de divulgación o simplemente contar la historia de su organización. Gracias, Alberto. Bueno, pues, ya te adelantaste algo que yo iba a preguntar más adelante, pero muy bien, ya te lo volveré a preguntar porque nos lo detalles más. Pero, bueno, pues, justo con esto, con este marco que tenemos ya de lo que nos ha compartido Ana y Alberto, quiero dar la palabra a Javier, que, bueno, pues, él también nos va a ampliar el panorama del trabajo que se está haciendo desde la red Comparte y que no necesariamente es, pues, es un trabajo que se lleve a cabo solo en México, ¿no? Pero, bueno, tú compártenos todo el proyecto de la red, Javier, y, pues, nuevamente, muchas gracias por regalarnos también estas horas de la noche. Gracias, no, no, gracias a ti, Mariana y, bueno, a toda la Ibero por permitirnos a la red Comparte también estar aquí. La red Comparte efectivamente no solo está en México, está en toda América Latina y Alboan aquí en el País Vasco, que es desde donde me conecto yo y por eso, efectivamente, aquí es de noche. Estamos aquí en los diálogos por la economía social y solidaria y me ha gustado mucho escuchar a Alberto y a Ana porque veo como que estamos bastante alineados, ¿no? Vamos a ir sumando ideas, pero hoy os hablaban mucho de articulación, de saberes, de crisis civilizatoria, del serie de hacer. Nosotros hablamos mucho también del aprendizaje a acción y Alberto terminaba también hablando de la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Comunidad de aprendizaje, bueno, no en vano, Alberto es muy cercano a la red Comparte, pero es que comunidad de aprendizaje es como nos definimos en la red Comparte. Me imagino que lo ha hecho para darme entrada, ¿verdad? Efectivamente, como digo, la red Comparte es una comunidad de aprendizaje, acción, ¿verdad? No estamos en aprendizaje sino que intentamos como llevarlo a la acción. Bueno, es una red que surge como casi todo, ¿no? Como desde una idea muy obvia ahora en este momento, pero que no lo era tanto en su momento, ¿no? Surge desde el conocimiento o desde una intuición de que en muchas partes de América Latina, en muchas esquinas de los territorios, las fronteras de América Latina, se estaban trabajando cosas similares con enfoques, con enfoques comunes y encontrándose obstáculos parecidos, ¿no? Entonces, en ello que se da la posibilidad de hacer un encuentro en Aspeitia, un pueblo de aquí donde está yo la verdad, con la intención de hablar de esos retos compartidos. Bueno, esto sucede en 2010 y que en ese momento es que nace esta red que tiene como propósito claro aprender, ¿no? Y es que comparte se llama así porque lo que quiere es precisamente compartir saberes, experiencias, proyectos, preguntas, intuiciones, retos, bueno. Y entonces, en definitiva, pues ayudarnos unas a otras a ampliar el impacto de nuestro trabajo y a aprender de los errores que nos hay y mejorar nuestra práctica, generar oportunidades a cada vez más personas implicadas en esta red. Bueno, entonces, desde el principio, ¿no? La red nace con una convicción bastante clara de que, como voy a poner un poco como discursivo, pero de que frente al paradigma predominante, ¿no? Que promete un falso progreso a través del crecimiento ilimitado, ¿verdad? Siempre más ventas, más hectáreas, más dineros, más personas, más... No, frente a eso proponemos sistemas económicos que están al servicio de la sostenibilidad de la vida. Frente a la supuesta universalidad del sistema económico con sus lógicas de acumulación y concentración de la riqueza, apostamos más bien por un dinamismo de las alternativas diversas que se enraizan en contextos y culturas concretas y que, frente a las relaciones de competencia que impregnan nuestras relaciones económicas y sociales, creemos firmemente que mediante la colaboración y la solidaridad entre actores de distinta naturaleza, podremos avanzar en la consolidación de estas alternativas económicas pertinentes, sostenibles y equitativas. Qué bueno que en este momento estamos haciendo eso, ¿verdad? En estos diálogos somos actores bastante diversos y estamos en conversaciones para impulsar estas alternativas económicas. Realmente esto sabemos que no es sencillo, ¿no? Las organizaciones de la Red Comparte y de todo el entorno de la economía estelizolidaria hemos tenido fracasos, ¿no? En el intento de sostener estos emprendimientos e intentando romper estos vicios, estos círculos de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos lleva en cierta manera a unirnos, a compartir esos aprendizajes y especialmente a intentar crear un sujeto colectivo, un sujeto político, constructor de región, ¿no? Que sean finalmente agentes emancipadores de esa economía. Ya había avisado que me iba a poner un poquito discursivo, ¿no? Pero bueno, ahora ya vamos a ir aterrizando, ¿vale? Pero sí es cierto que desde que nace tiene unos rasgos claros. Este árbol que estoy proyectando aquí es un árbol donde se iban recogiendo, se recogieron pues los distintos valores, las distintas formas de hacer, los distintos objetivos que compartían, que compartía, que compartía la red, ¿verdad? Este árbol se dibujó en ese encuentro en la escritia y diez años y muchos proyectos después llegamos a lo que es a día de hoy la red comparte. Entonces, aquella reunión ha desencadenado en lo que es la red comparte en este momento. ¿Qué es en este momento? Bueno, pues son en números 500, aproximadamente 500 organizaciones productoras de 11 países de América Latina y Alboa en Euskadi que colaboramos en red con entre, bueno, en sus, con unas 12 universidades, a veces más intensamente, otras veces menos intensamente, pero bueno, sí se van dando las colaboraciones y bueno, todas las colaboradoras que se han ido alimentando y ya han alimentado la red comparte y es que la realidad es que comparte atrapa. Lo cierto es que sí y lo digo por experiencia propia. bueno, eso ya lo contaré en otro momento si es pertinente. Bueno, como decía, acompañamos a unas 500 organizaciones productoras, ¿no? ¿Qué son estas organizaciones productoras? Son iniciativas económicas de una variedad enorme. no solo en cuanto al tipo de producto, ¿no? Que hay pues cadenas de valor de café, cacao, miel, manufacturas, turismos, frutas, hortalizas varias, sino también en tamaño, ¿verdad? Como ejemplo, vamos a poner un ejemplo cercano a México que es el de Yomolatel, ¿no? Yomolatel es una cooperativa, es un grupo de cooperativas del sur de México, de Chiapas, que trabaja principalmente con el calor del café, que no solo, ¿verdad? También con la miel, con jabones, con microcréditos, textiles, pero voy a centrar un momento en el ejemplo del café y es un ejemplo muy interesante ya que es un espacio donde la cooperativa que está formada por casi 400 familias productoras de café se junta para mejorar la calidad de su producto y sobre todo el precio de su producto para sostener como su calidad de vida, sostener y mejorar si cabe, ¿verdad? Y da un paso más allá la cooperativa me da poco de cosa estar contando esto estando Alberto aquí porque Alberto ha estado durante muchos años vinculado pero bueno él habla ahora de Ecos yo hablo de esto este es uno de los proyectos que comparte Diego no me voy a desviar la cooperativa se juntan mejoran su producto y lo que hacen es dar un paso más allá en la cadena de valor y dejar de vender solamente una materia prima que es lo que hacen muchas cooperativas habitualmente sino que empiezan a tostar el café ¿verdad? Montan su propia planta tostadora y trabajan con el tueste y la venta del café tostado y no solo eso sino que incluso dan un paso más allá y aquí hay un claro caso de colaboración multiactor pues esencial ¿no? en la promoción de la economía solidaria y es que estas cafeterías muchos de los que estéis aquí y los que vean el vídeo sonarás en las cafeterías Capeltic están en el seno de las universidades jesuitas de México ¿verdad? y esto da la posibilidad de que el café se venda directamente a la taza con lo que acerca directamente o sea pone en una misma línea al productor del café con el consumidor y esto tiene un potencial enorme no solamente por la por la preservación de un precio justo sino porque por la capacidad de sensibilización de acercar al consumidor y al productor y esto es algo que vale la pena resaltar no me voy a extender más en este ejemplo porque yo lo que quería decir es que en la red Comparte realmente hay casos muy muy diversos de iniciativas esta es una de las de las emblemáticas pero sí es cierto que hay otras ¿no? por ejemplo esta foto es de una imagen o sea de una organización productora de unas aproximadamente 13 mujeres de Salvador que quieren recuperar especies ancestrales del maíz de su entorno ¿no? y están trabajando por ello hay otros ejemplos como por ejemplo esta planta que es una planta tecnificada donde se se distribuye fruta en Bolivia y esta esta es una foto de una experiencia económico productiva donde ellos recolectan cacao silvestre en la en la parte amazónica del Perú una experiencia impresionante bueno y entonces estas organizaciones productoras trabajan en la red comparte a través de los centros sociales ¿no? una relación bidireccional donde la organización productora al centro social una razón de ser y el centro social da la organización productora pues el contactamiento financiamiento asesoría y tal no me voy a extender demasiado explicando cuáles son los centros sociales uno de ellos es que acabo de hablar pero ahí también está Mitlapán en Nicaragua que recientemente ha sido ha sido cerrado pero que todos estamos al corriente de esta situación Zipka en Bolivia Zipka en Perú está Caixo también en Perú Zepaj en Paraguay e Inca en Colombia esta lista sigue pero quiero que se queden con el nombre de Inca porque luego hablaré de ello también bueno Soy Usama en Colombia también Aclo en Bolivia Hogar de Cristo en Ecuador Alboan aquí en el País Vasco Solidaridad CUVX en El Salvador y Serjus en Guatemala entonces estas líneas que se van tratando aquí es lo que finalmente compone la red comparte verdad estas colaboraciones entre organizaciones productoras centros sociales y las flechas que van hacia afuera pretenden reflejar todas las colaboraciones que tiene la red comparte del exterior entre otras con universidades u otras empresas y un pequeño apunte para expresar cómo luego la red comparte va enfrentando retos retos comunes a la red por ejemplo se detecta que hay un problema de género entonces la red comparte distintas personas que tengan conocimiento en ese tema en concreto se van juntando grupos de trabajo donde se incluye también a personas externas de la red comparte como por ejemplo universidades y bueno y así vamos afrontando los distintos retos que tenemos yo creo que hasta aquí de momento como explicación de lo que es la red comparte hasta aquí llegaría yo gracias Javier ya estaba yo digo conozco la red comparte pero siempre que la explican otra vez vuelvo a imaginarme todos los centros sociales todo el trabajo las fotos que ahora nos presentas bueno pues me van llevando siempre como a esas dimensiones y ya estaba olvidándome que a mí me toca regular el tiempo y todo lo demás pero bueno gracias Javier bueno pues entonces con todo este panorama con el contexto que nos han compartido ya nuestros tres invitados ay Javier te veo doble pero creo que ahí estás ah pero te escuchas perfecto sí muy bien es el multiverso le llamo creo ¿no? bueno pues entonces con este contexto y conociendo ya los tres proyectos que pues van abonando a esta construcción de redes para encaminar a la economía social en diferentes formas pues quiero preguntarle si quiero hacer dos preguntas que creo que ya han ido también compartiéndonos algunos de de los resultados de de la importancia pues de este trabajo pero eh quiero iniciar preguntándoles cuál es la importancia de este trabajo en red para lograr que este proyecto que ustedes ahora nos presentan pues tenga esa fortaleza o que se vaya consolidando y bueno pues eh si hay una identificación de de estos aliados estratégicos con los que se vinculan o bueno las comunidades universidad universitarias etcétera desde la diversidad de posibilidades pues eso con qué actores resaltan estas vinculaciones y por qué o de qué manera fortalecen y consolidan estos proyectos ¿no? ya es bueno eh Anita si quieres aprovechamos que aquí estás este si quieres iniciar tú ah y te comparto comparto tu presentación dame un minutito ahí está ¿cierto? Cierto perfecto sí muchas gracias precisamente venían a conectarme en la computadora pero bueno ya de pronto resucitó el internet entonces aquí ando si falla bueno lo retomamos muy bien muchísimas gracias pues llegó mi compañero permítanme un minutito permítanme un minutito Janita sin problema ay y ahora creo que es mi computadora se trabó sí ahí estoy si no pues también podemos darle la palabra a Alberto si es que para que pueda hacerse con calma la conexión de Anita entonces Alberto si tú nos puedes compartir esto por favor la importancia del trabajo en red y los vínculos con los que ustedes hacen la revista y se va fortaleciendo este sí yo creo que lo que lo que lo mencionaba ya un poquito antes bueno y ahora después de la de la presentación de Javi creo que se ve con mucha claridad el potencial que tiene el hacer redes ante los problemas complejos y digamos que voy a intentar como abonar primero desde una perspectiva teórica y luego desde una perspectiva más práctica intentar abordar y resolver problemas complejos como los que hoy nos atraviesan requiere aproximaciones con miradas complementarias y diversas entonces si si estamos articulándonos para poder resolver y voy a seguir con el ejemplo que ponía Javi ¿no? ¿cómo mejoramos la digamos las trayectorias de reducción de brecha de género en las organizaciones de la red con parte ¿no? eso es un tema que tiene que ver con identidades culturales con estrategias propias de las organizaciones ¿no? con elementos históricos entonces abordar meramente esa situación como un pequeño grupo con la mirada limitada que puede tener lo va a ser mucho más difícil que si logramos articular ¿no? equipos redes ¿no? plataformas que puedan abonar miradas complementarias a situaciones específicas que se necesita mejorar ¿no? y eso es pensamiento sistémico ¿no? y entonces querer articularnos abona a querer resolver mejor los problemas a los que nos enfrentamos me parece que son elementos que van muy de la mano ¿no? en la práctica enredarse no es fácil ¿no? y voy a tomar algo que la red comparte siempre ha dicho ¿no? porque están y estamos muy orgullosos de ser una red muy diversa con muchos años de colaboración y uno de los elementos que yo recuerdo muy bien es el automirarse como una caravana gitana en donde todos los miembros tienen diferentes roles todos los miembros tienen diferentes vocaciones talantes niveles de madurez y mantener una caravana gitana que camina hacia el mismo rumbo no es sencillo ¿no? pide reconocer los diferentes aportes los diferentes tiempos las diferentes situaciones aterrizándolo dentro de la revista Ecos ¿no? y cuando estamos hablando de plataforma de conocimiento y de comunicación de conocimiento pasa por reconocer lo mismo ¿no? digamos cuando miramos un proyecto de esta índole desde lo académico todo lo referente a generación de conocimiento es algo que digamos viene más en nuestras venas como universidades porque nos lo piden como parte de nuestra tablero y asignación de funciones es una parte de pero querer compartir espacio con movimientos sociales de base con grupos de economía social y solidaria que están en el día a día en las trincheras construyendo las alternativas innovando haciendo poniendo todo el pensamiento y energía en resolver desde los problemas operativos del día a día hasta la articulación territorial y todo lo que puede pasar requiere justamente entender esos tiempos esas dinámicas y si no tenemos esas plataformas que puedan comprender los diferentes tipos de aportes que tenemos es difícil generar las condiciones para que la articulación sea efectiva entonces digamos para ya pasarle la palabra a Ana en torno a esto me parece que el generar condiciones que promuevan la diversidad la inclusión y la igualdad de diferentes tipos de voces de diferentes tipos de conocimientos ligadas al objetivo que estamos buscando en la articulación es fundamental y esas condiciones cambian de red a red pero ser consciente de ellas y poder promoverlas es fundamental para que esas articulaciones que como decía al principio son parte natural de querer resolver problemas complejos pensar en esas condiciones es fundamental y son diferentes de acuerdo al carácter y talante de cada una de las redes muchas gracias yo creo que en unos minutos ya todo esto que nos han ido compartiendo y pues también irlo generando en comentarios en preguntas que si van surgiendo en esto que vamos escuchando pues también siéntanse en la libertad de compartirlos por el chat yo aprovecho Anita todavía no regresa pero ya regresaste Anita ahí estás pues si quieres de una vez muy bien muchas gracias muchas gracias bueno justo bueno les decía que recogiendo lo que hemos estado aquí compartiendo Javier Alberto y lo que escucharon pues y escuchamos sustenta por sí misma la importancia de trabajar en red creo que esta pregunta o esta este segundo momento de diálogo se ha ido respondiendo como comentabas a lo largo de lo que hemos ido compartiendo y exponiendo y es en sí mismo también un principio propio de la economía social ¿no? el trabajo colectivo como de alguna manera es recuperar y hacer realidad un principio propio de la economía social que es esta importancia de trabajar de manera colectiva cuando pienso yo en el trabajo en red me viene a la mente como una metáfora una telaraña ¿no? cuando pienso en la seda en la seda que produce la araña y cómo va tejiendo su telaraña y que es uno de los materiales más versátiles de la tierra ¿no? una telaraña que pareciera tan fina que pareciera tan frágil y que finalmente es capaz de embestir el aire la lluvia es decir tiene una versatilidad tal creo que me congelé ya regresé no ok muy bien les decía pienso en esta seda de la araña y en su propio tejido y una telaraña que pareciera eso les decía tan frágil tan delgada ¿cómo es capaz de hacer frente a todas las inclemencias del tiempo? cuando esa metáfora la aplico al trabajo en red ¿para qué le sirve a la araña su telaraña? pues para transportarse para intercambiar para moverse para refugiarse es como su propio refugio también es el medio para alimentarse para poder mantener la vida ¿no? en pocas palabras entonces con esta metáfora puedo iniciar como compartiéndoles qué significa para mí pues el trabajo en red no es un trabajo sencillo es a lo mejor como muy romántico cuando decimos nos hay qué bonito el trabajo interinstitucional y hemos hablado como de todo lo bueno lo decía Alberto hace ratito ¿no? tiene también sus implicaciones y sus asegúnes supone mucha disposición porque finalmente pues el trabajo interinstitucional de alguna manera no se refleja en nuestras propias funciones de cada puesto esto es un trabajo adicional que sabemos que nos suma y que nos enriquece pero que también habla de nuestro compromiso y de nuestra vocación personal yo podría decir y hablar a nombre de quienes integramos la red de COSUG que este trabajo no lo vemos como algo que esté ajeno el que hacer a nuestro ser yo creo que somos personas quienes integramos les decía esta red que el trabajo mismo es parte de nuestra vocación y de nuestro sentido y proyecto de vida entonces eso ayuda de alguna manera a que haya disposición hay que tener como mucho trabajo de coordinación hay que organizar los tiempos eso creo yo que es uno de los este pues a veces de los acerticos más difíciles de resolver como desde poder agendar una reunión o las reuniones que tenemos de manera periódica entonces les decía el trabajo interinstitucional el trabajo en red es muy importante pero no perdamos de vista también les decía la parte no romántica de esto hablando ya como de un concepto más un poco más académico de lo que significa trabajar en red bueno pues el trabajo en red explica nuevas formas de organizar la relación entre personas e instituciones capaces de superar ciertas barreras espaciotemporales con la finalidad de buscar respuestas en conjunto a los retos que plantea la realidad que es compleja y diversa lo escuchamos Javier lo compartió Alberto lo compartió una realidad que es tan compleja requiere respuestas que sean o acciones que sean mucho más integradas e integradoras y no solo de manera individual entonces para hacer frente a estos contextos sociales a estos contextos educativos actuales que están como muy caracterizados por grandes crisis lo decíamos pues se requieren prácticas organizadas de manera diferente de manera diferente a lo que a lo mejor se había venido haciendo muchos años atrás porque no es suficiente con actuar de manera aislada o individual arrojando respuestas simples y puntuales cuando los retos apelan a otro tipo de respuestas estratégicas les decía la realidad cada vez es más compleja por lo tanto las respuestas tienen que ser cada vez más estratégicas y pareciera que es como muy coloquial el dicho pero dicen por ahí que muchas cabezas piensan más que una entonces para poder hacer todas estas el diseño y la implementación de respuestas estratégicas que hagan frente a estos retos pues no es no basta con trabajar de manera aislada o simple no sería suficiente que Ibero Puebla anduviera como su propio camino Ibero México y Teso Ibero León el Cías sino que podemos hacer este trabajo interinstitucional para poder dar respuesta siguiente Mariana por favor aquí fue en la pandemia les decía 2020 cuando formamos un grupo interdisciplinario que trabaja en red para impulsar la economía social convencidas y convencidos de que es la vía para el buen vivir para el bien común hay una cita por ahí de un proverbio africano que dice solas solos llegamos más rápido de manera individual te mueves como mucho más ágilmente pero juntas y juntos llegamos más lejos les decía hace ratito toda la parte otra de las dificultades de organización pues hacen que a lo mejor avancemos menos rápido que nos movamos de manera más lenta de lo que quisiéramos pero esos pasos son más sólidos y están más consolidados que si lo hiciéramos de manera individual siguiente por favor Mariana y bueno aquí algunas lo platicaré más adelante pero bueno como red hemos llevado a cabo del 2020 para acá les digo y me gustaría como reiterarlo no es un trabajo nuevo que haya surgido en el 2020 la red surge en el 2020 pero es fruto de aquel trabajo histórico de nuestro sistema que era el CAP el CAP SUG este campo estratégico de acción si este campo estratégico no hubiera estrechado los vínculos institucionales y personales sería difícil que esta red se hubiera lanzado entonces es importante que reconozcamos y que recuperemos el SUG pero como tal les digo esta red se conforma ya de manera más estructurada en el 2020 del 2020 para acá se han llevado a cabo diferentes acciones en mi siguiente participación en esta siguiente tercera ronda que viene después les platicaré como una experiencia muy significativa que fue un diplomado que lanzamos este año pero bueno en estas imágenes podemos ver otras actividades que se han venido realizando como red en el 2020 se impulsó un espacio formativo y en el 2021 participamos en el ciclo de comunidad solidaria del ITESO hemos participado como red en la revista Ecos que es el proyecto que nos comparte Alberto y bueno aquí algunas imágenes de quienes integramos la red y de los trabajos que se han venido haciendo siguiente por favor el trabajo interinstitucional les decía bueno la importancia la conformación de la red sistémica nos permite el intercambio de metodologías y experiencias que enriquecen nuestros propios quehaceres asimismo permite el aprendizaje mutuo que nos lleva a la profesionalización y a la mejora continua de esta manera se consolida la operación y funcionamiento a su vez de cada institución y da lugar al logro de nuestra misión educativa y de transformación social creo que en esto resumiría yo la importancia de este trabajo interinstitucional o del trabajo en red muchas gracias listo gracias a ti Anita muy bien lo último no no pero bueno ahí se te escuchaste muy bien hasta el final muchas gracias bueno pues Javier quiero pedir ahora si tú nos compartes sobre esta importancia del trabajo en red y también invitarte si de una vez nos puedes ir compartiendo sobre estos resultados significativos que ha tenido la red comparte y esto como abona que repito creo que se ha ido mencionando que lo han ido ya diciendo pero seguramente tendrán algunas cosas guardadas para este tercer momento como lo dice Anita entonces bueno pues es el momento también de compartirnos eso como esto construye esta sociedad más solidaria y justa que buscamos desde la misión jesuita gracias Javier no a ti a ti gracias esto pues si mire yo os voy a contar un poco la verdad que coincidió plenamente con lo que comentaba ahora Ana lo que comentaba Alberto creo que todos estamos bastante alineados con nuestro enfoque en nuestra forma de entender la economía solidaria y los problemas que aborda yo voy a hacer referencia otra vez a la definición propia de la red comparte les he dicho antes red comparte es comunidad de aprendizaje acción y os hablaba mucho de que intentábamos compartir conocimientos o aprendizajes que teníamos al interior de la red pero estamos convencidos de que no tenemos todo el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar adelante el gran reto y entonces lo que decía Alberto necesitamos complementar nuestras capacidades para enfrentarnos a estos retos tan complejos nosotros en la red comparte a esto le llamamos el modelo multiactor este modelo multiactor y esta forma de entender las necesidades de aliarnos es como se ha acabado generando la comunidad comparte este sujeto político comparte que está conformado por distintos actores durante la actividad de la red comparte ha habido muchos intercambios de conocimientos entre distintos actores pero también entre actores parecidos y voy a hacer referencia al centro social que les he dicho en el último momento me voy a parar aquí para que se acuerden de IMCA IMCA es un centro social que está en Colombia en la Valle del Cauca Marcelo estuvo por ahí hace unos meses Javier perdón que te interrumpa nada más una pregunta ¿nos estás compartiendo alguna presentación? porque no la vemos ah perfecto entonces disculpa la interrupción si quieres pongo una presentación pero yo creo que lo de ahora no tiene tanta complejidad está bien adelante adelante y entonces este este centro social IMCA acompaña cooperativas de café ellos no las llaman cooperativas porque el término cooperativa en Colombia no suena tan bien las llaman asociaciones de productores ¿verdad? son asociaciones de productores que producen un café orgánico en zonas donde habitualmente el café no se produce de forma orgánica ¿no? ahí también tienen su lucha desde la desde la trinchera de la agroecología pero bueno ahora estamos hablando de economía social y solidaria que tiene que ver pero bueno el caso es que ellos acompañan organizaciones productoras de café y vieron en la red comparte una forma de recibir ciertos ciertos aprendizajes y ahora me vuelvo al primer ejemplo del que hablaba ¿verdad? el grupo yomolatel el grupo yomolatel monta sus plantas tostadoras y monta sus propias cafeterías y es que el hecho de tener las cafeterías es esencial en el enfoque de la cadena de valor ¿verdad? y entonces viendo este potencial se da este aprendizaje cruzado del que les hablo ¿no? las organizaciones productoras junto con el centro social IMCA quieren adoptar el modelo de negocio la forma de operar la cadena de valor al igual que yomolatel y se da un intercambio ahí hay un factor esencial ahí que es el bueno el maestro tostador José Aquino que viaja a Colombia y comparte todo lo que él aprendió durante sus años en Chiapas y y luego también viajan más personas el propio Alberto viajó también personas que operan en la cafetería y entonces se va dando ese compartir de conocimiento y finalmente en este momento el grupo de de las dos organizaciones de café e IMCA tiene su propia cafetería en un campus de una universidad jesuita allá en Colombia ¿verdad? cafetería Garitea bueno les quería compartir este pequeño ejemplo como de de aprendizajes ¿verdad? algo que hemos visto que sale bien en un territorio bueno pues aquí no lo replicamos en otro territorio con unos obstáculos similares ¿no? aquí es esencial esos vínculos que antes cuando ponían los dibujitos ¿verdad? salían las fechas de afuera este de afuera eran las universidades realmente esos vínculos con las universidades esos actores que nos complementan en esa falta de conocimiento que pueden tener algunas organizaciones productoras me voy a corregir no falta de conocimiento ¿no? otros conocimientos que tienen ¿no? entonces bueno ahí se complementan y ahí me voy a saltar a otro a otro ejemplo de colaboración exitosa entre centro social organización productora y universidad y es que hay una organización productora de la red comparte que produce un cacao de alta calidad y produce mucho mucho cacao pero no es capaz de darle salida a base de chocolates y bombones que ellos mismos producen ¿no? y entonces hablan con la universidad jesuita de de Cataluña con ESADE y entonces empiezan a explorar distintas posibilidades de comercialización y gracias a ese vínculo es que dan con un comprador y a día de hoy están mandando entre uno y dos contenedores anuales lo que está permitiendo a la cooperativa invertir en mejora mejora su producción mejora su producción de cacao mejora la calidad de sus chocolates de sus bombones establecer también toda una estrategia de comercialización nacional bueno son como como varios casos de de por qué para nosotros es tan importante trabajar en red y vincularnos con otros actores no me voy a poner tan teórico porque Ana y Alberto han dado toda esa parte y han dado la parte más más pues eso más más teórica y yo quería traerles esos dos ejemplos ¿no? Tanto es así que a día de hoy tanto es así de importante para nosotros que a día de hoy hemos incorporado dentro de la planeación estratégica que acabamos de terminar y es para los próximos cuatro años como un objetivo específico expreso en las alianzas con diversos actores para nosotros es esencial y lo queremos expresar directamente en nuestro propio plan bueno estos dos casos como de por qué son importantes para nosotros las alianzas también es cierto que son como resultados significativos son éxitos podría ser también la respuesta a la tercera parte del diálogo pero dejarme que os cuente otra otra línea de éxito que es sin ir más lejos la permanencia de las entidades miembros ahora mismo Ana hablaba de no romantizar el formar parte de una red y es que es cierto que formar parte de una red es difícil el trabajo colectivo y comunitario es difícil tomar consensos entre actores tan diversos es difícil entonces empezamos a tomar como un éxito que las entidades miembros de la red comparte sigan queriendo estar en la red comparte y que cada vez seamos más como ejemplo de que cada vez somos más en esa reunión de aspecto hace 10 años que os comentaba que no sé si hubo unas 15 personas o algo así y Marcela ahora en Buga cuántas personas llegamos a contarnos creo que unas 60 o algo así verdad la red va creciendo va creciendo y eso es porque efectivamente las entidades perciben un beneficio en pertenecer a la red comparte en ese reto de tener una identidad común de esa caravana de la que hablaba Alberto de que todos vayamos en la misma línea y como con un horizonte común compartido pues la red comparte ha trabajado mucho en ello mucho mucho en ello antes os enseñaba un árbol donde estaban ahí los valores y que se diseñó al principio prácticamente el año pasado se hizo también otro ejercicio colectivo de reflexión sobre esos rasgos nos siguen representando estos rasgos tenemos que actualizarlos tenemos que cambiarlos y esto ha sido un ejercicio clave en conseguir ese diente común ese horizonte al que al que trabajar de forma colectiva ¿no? Gracias a eso en este momento tenemos unos nuevos rasgos siete rasgos de las alternativas económicas que promueve la red comparte y como último dato de 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 resultado significativo de decir que de la reflexión de esos rasgos ha salido la necesidad de de desarrollar un sistema de auditoría propio un sistema que nos permita medir el despliegue de estos rasgos ¿no? Son rasgos muy bonitos estamos hablando de rasgos que van por la equidad de género estamos hablando de de partir de lo local ¿no? Son rasgos de que trabajan en lo local de condiciones de trabajo dignos de recuperar prácticas ancestrales de conservar la biodiversidad son rasgos que efectivamente son como el ADN la idiosincrasia de la red pero que son difíciles de medir y en este momento estamos terminando la primera implementación de este sistema de auditoría socio-mental de las siglas la llamamos SASA que nos va a permitir pues efectivamente medir el despliegue de estos de estos rasgos aquí lo dejaría Mariana muchas gracias gracias Javier bueno pues para que nos dé tiempo de establecer pues un diálogo también más amplio con quien nos acompaña quisiera pedirte Ana si nos compartes estos resultados de la red de COSU y y bueno pues después lo mismo a Alberto en cuanto a la revista Ecos bueno pues Ana tú adelante muchas gracias bueno desde el trabajo que hemos venido haciendo en la red de economía social del SUG los resultados significativos creo que me voy a bueno este aquí les compartía en mi anterior participación lo que se ha venido trabajando lo que hemos venido trabajando del 2020 a la fecha un encuentro formativo en economía social para aliados de las obras jesuitas en México que se llamó estrategias de innovación e impacto comunitario fue un proyecto virtual en el 2020 participamos en el ciclo de comunidad solidaria la economía social como alternativa social y económica ante la desigualdad que es un evento bueno un evento propio del ITESO y de manera presencial tuvimos la oportunidad de participar en el 2021 hemos participado les decía también como red en la revista iberoamericana en la revista ecos que es el proyecto que nos está compartiendo Alberto y en el 2022 precisamente el año pasado iniciamos con todo un trabajo una apuesta que fue una apuesta a lo mejor en un principio no dimensionamos la apuesta este a la que nos no nos imaginamos a lo que nos íbamos a enfrentar apostamos al diseño de un diplomado para bueno que se tituló formación educativa para la promoción de la economía social y solidaria durante el 2022 supuso un trabajo muy intenso muy rico como red para poder hacer todo el diseño para poder hacer toda la organización y pues finalmente fue un diplomado que se abrió para poderse ofertar de manera solidaria vamos a llamarlo así porque prácticamente quienes estuvimos o estuvieron impartiendo los contenidos los módulos fuimos las propias y los propios participantes de la red en la mayoría de las ocasiones y el diplomado finalmente tuvo un costo muy simbólico para quienes participaron fue un costo de 500 pesos entonces si lo llamaría un diplomado muy solidario tanto de quienes lo diseñamos y impartimos como de quienes lo tomaron porque pues a pesar y lo voy a decir así del mínimo costo simbólico de 500 pesos pues estuvieron ahí cada lunes y cada miércoles de manera presente conectados porque fue virtual el diplomado un compromiso muy rico y era muy alentador para nosotros como red entonces este diplomado inició el 9 de enero tuvo una duración de 6 meses les decía 2022 fue todo el diseño todo el armado y se impulsó en este año siguiente Marilita por favor hay una primera imagen vamos a ver de la aventura que arrancó por ahí en la anterior era una foto rápidamente de la aventura que arrancó un 9 de enero esa meja dice por ahí todo inició el 9 de enero del 2023 les decía con mucho ánimo con mucha energía desconocíamos a lo que nos íbamos a enfrentar pero creo que fue un andar muy rico y que el mismo ánimo y el mismo empuje y la misma participación y compromiso de quienes estaban tomando el diplomado a nosotras y a nosotros como red nos hacía estar ahí la siguiente Marianita por favor les decía fue un diplomado de lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche durante los 6 meses todas las semanas ¿cuál fue el objetivo del diplomado? el objetivo fue dotar de herramientas para diseñar y construir procesos de enseñanza de la economía social para las y los docentes y facilitadores o acompañantes de nuestras universidades a través de un diplomado en modalidad virtual es decir consideramos como red muy importante el poder formar cuadros especializados creo que la siguiente Marianita si me haces favor viene por ahí no la anterior nos pasamos una pero bueno se los platico ya si quieres para que no ese detectamos o identificamos la necesidad de ir formando nuestros propios cuadros especializados tanto de profesores y profesoras como de otro personal que trabaja en nuestros centros o nuestras instituciones y que finalmente son acompañantes o facilitadores facilitadoras de proyectos formarles en este enfoque de economía social y solidaria para que permanezca como este eje transversal en el desarrollo de modelos de negocios cooperativos o de los mismos proyectos educativos fue un diplomado que se abrió a los cuerpos académicos docentes o a otras personas de nuestras universidades o instituciones que acompañan directamente proyectos de economía social muchas gracias siguiente vámonos a la otra la que sigue por favor ojele creo ¿cómo se estructuró el diplomado? bueno el diplomado constó de tres módulos el primer módulo fue el marco conceptual de la economía social el segundo módulo estuvo dirigido hacia el compartir sobre la estructura de las empresas de economía social y el contenido del módulo 3 fue hablar de ecosistemas de la economía social cada institución estuvimos acompañando al docentes o facilitadores que participaron y además de estas sesiones que les decía que lunes y miércoles estuvimos de 7 a 9 estuvimos trabajando de manera colectiva fuera de estas clases hubo algunos momentos de encuentro algunos momentos de intercambio siguiente Marielita por favor cada módulo es decir el diplomado fueron tres grandes módulos y cada módulo a su vez consistió o estuvo integrado por tres dimensiones la dimensión conceptual la dimensión empresarial y la dimensión didáctica que esta dimensión tratamos pues de brindarles herramientas a quienes participaron como para poder tener desde una enseñanza a través de los juegos la economía social para que a su vez después forma o sea es decir tratamos de formar a formadores para que a su vez vayan replicando ese tema de economía social participaron aliados representantes de cooperativas de colectivos de asociaciones y de docentes que estuvieron también compartiendo sus propias experiencias en los módulos siguiente por favor aquí vamos a ver los resultados cuantitativos aquí está lo que se logró en este diplomado bueno inicialmente aquel 9 de enero de este año empezamos con 45 personas inscritas 8 docentes u 8 personas pues de este grupo inicial se dieron de baja por inasistencia o por motivos personales finalmente tuvimos 37 un grupo de 37 personas que se graduaron recibieron su diploma y fue nuestra primera generación les decíamos por ahí como este se pusieron en nuestras manos fueron nuestras y nuestros conejillos de indias pero bueno creo que fue muy muy rico 88 horas de clases en 44 sesiones sincrónicas por zoom 52 horas asincrónicas de trabajo en plataforma canvas y elaboración del proyecto final y 6 meses con un total el diploma acreditaba 140 horas de formación siguiente por favor y bueno esta es una reflexión ya personal y con esto cierro mi participación creo que la labor de las instituciones sociales educativas que apostamos a un cambio a un mañana distinto es mantenernos firmes en la esperanza de que las crisis son momentos para la reflexión para la acción para el cambio y para replantear el rumbo para construir unas que sean posibles los valores humanos fundamentales como la justicia el respeto la verdad y el amor y creo que cada uno y cada uno de quienes estamos aquí hacemos esto estos momentos de crisis que nos empujen para poder replantear nuevos rumbos muchísimas gracias muchas gracias a ti Ana por lo que nos compartes y por esta reflexión también a la que nos invitas bueno pues Alberto si cerramos contigo por favor esta tercera pregunta sobre los resultados los resultados significativos para lograr esta construcción de la sociedad más justa sí y un poquito aterrizándolo a la revista Ecos es un proyecto muy nuevo yo creo que todavía está en proceso de formación recuperaría un poco y ligándolo con lo que mencionaba Ana ese espíritu solidario de construir este tipo de espacios y plataformas un poco como se vio en el caso del diplomado pues es son muchas personas aportando su tiempo su esfuerzo para poder generar estos espacios yo creo que en la revista Ecos pasa algo similar yo creo que eso eso ya por sí solo la articulación de grupos de trabajo es algo que reconocer yo creo que un poquito lo mencionaba al principio esta diversidad de publicaciones esta diversidad de autoras y de autores me parece también algo importante y que a su vez también se ve reflejado en las digamos tres presentaciones tres encuentros que han estado ligados a cada uno de los números que se pueden consultar en línea el otro que también siempre es muy complicado con este tipo de proyectos ya están a la hora como que lo esbozaba el tema financiero siempre conseguir financiamiento que pueda dar soporte a este tipo de iniciativas que no entran dentro de lo común no es fácil y siempre implica el poder comunicar de forma asertiva lo que se busca en los espacios y plataformas que puedan apostar a financiar este tipo de espacios yo creo que con la revista se ha logrado con colaboración con la fundación PES con la universidad entonces bueno también yo creo que son de las cosas como mencionar y que digamos es en torno a estas condiciones como blindar estos espacios para que puedan emerger y ser sostenibles en el tiempo y yo creo que igual pueda mencionar también como retos un reto que tenemos no solamente los logros sino más bien como reto por ser también un proyecto de nueva creación y este emerge de la propia tensión natural que existe entre proyectos y la propia pertinencia que puedan tener para la realidad y para los territorios a los que están abocados y por otro lado asegurar la credibilidad ligada a la calidad que muchas veces nos exigen en los espacios académicos y esa es una tensión constante yo creo que apostar a procesos de calidad y dar credibilidad a través de la calidad es parte de que sean procesos pertinentes pero hay que gestionar esa tensión entre lo que está allá afuera la realidad y lo que está dentro también dentro de las universidades y yo creo que eso es uno de los grandes retos que veo para este tipo de espacios articuladores siempre tenemos que ser pertinentes y tenemos que dar credibilidad para todas y todos los actores que se relacionan muchas gracias Alberto y gracias a los tres por esto que nos han compartido que bueno pues como justo el nombre de nuestro diálogo lo dice pues hablamos sobre las redes de economía social en la compañía de Jesús y por eso es que este sello jesuita es tan evidente en esto que nos han compartido de alguna manera Ana nos describía el paradigma pedagógico ignaciano pero bueno pues en la acción y en todo lo que ha ido sucediendo Alberto nos hablaba también de pues estas acciones incluso de discernimiento nos lo mencionabas en algún momento y bueno pues cómo hacer estas comunidades de aprendizajes inclusivas y para ir atendiendo a estas realidades y bueno pues Javier también desde esta lógica pues de los centros sociales de las organizaciones productoras de las universidades cómo irse enredando a mí eso no sé si al final lo terminaron de describir pero esta lógica en la red comparte de enredarse también bueno pues para ir cumpliendo con esta misión jesuita que también ya se mencionó en varias ocasiones de transformar la sociedad hacia una más justa más fraterna más humana y pues que como lo han dicho ustedes pues mejor hacerlo en red ¿no? e involucrarnos todos y todas para ir atendiendo estas otras realidades y bueno pues también irnos sensibilizando desde la acción entonces bueno pues agradezco de verdad mucho esto que nos han compartido y quiero abrir el espacio para quien nos acompaña aquí veo a José Ramírez egresado de ese diplomado que Ana nos describió gracias José por acompañarnos y bueno pues Marce adelante tienes la palabra gracias gracias Marianita bueno me adelanto porque tengo que salir casi corriendo pero este bueno primero que nada quiero agradecerles Ana Alberto y Javi por compartirnos el trabajo que están haciendo yo me siento sumamente afortunada de formar parte de estas tres experiencias suscribo el carácter colaborativo solidario pero sobre todo afectuoso que se realicen los tres espacios a pesar de que siempre hay tensiones que ir resolviendo creo que sin duda cada experiencia contribuye a promover la economía social y solidaria no solo porque está en sus objetivos sino porque justamente en las prácticas en la manera de actuar al interior de cada red el diálogo que se establece a pesar de que bueno pues hay roles que hay dentro de cada una de las redes bueno hay siempre un diálogo horizontal que me parece que eso es lo que también le va le da forma y creo que en las tres redes que cada una tiene su particularidad por supuesto creo que es evidente que quienes estamos en el centro somos las personas la vida en sí misma en cada una de las de los procesos que se impulsan el valor de lo que cada iniciativa tiene que está conformada con personas y que además claramente en las tres creo que la formación los procesos de formación y de acompañamiento claramente sobre todo diría yo en la revista Ecos y obviamente en la red comparte bueno pues el que partamos de una comunidad de aprendizaje pone justamente a la formación como un proceso no está explícitamente así en la en la red Ecosug pero este yo diría que sin embargo el proceso pues de diálogo no y de acompañamiento también ha ido en esa línea no entonces bueno agradecerles que nos compartan estas dos estas tres experiencias perdón que justamente dibujan lo que desde la compañía de Jesús pues está tratando de hacer desde para la economía social y solidaria así que muchas gracias gracias a ti ay disculpen que apague mi audio ahí estoy gracias a ti Marce por esto que nos compartes y bueno no sé si Alberto Javier Ana quieran agregar algo más algún comentario adicional algo con lo que pues también queramos ir cerrando como esta esta este intercambio o incluso que ya también lo han hecho esto que les provoca el diálogo entre los tres que conocemos bien estos este trabajo como bien dicen los tres están ahí participando en las mismas redes pero justo también como esto se puede ampliar a otras personas o a otros públicos Alberto ya nos hacías esta invitación a poder participar a la red no a la revista perdón enviando alguna colaboración alguna narrativa descripción poema entiendo que hay una diversidad de posibilidades y también lo mismo desde la red comparte cómo podrían a lo mejor las comunidades universitarias u otras organizaciones sumarse a este trabajo si eso es posible si no es decir cómo se puede ampliar esta participación y en la red de COSUG pues también si hay acciones ya planteadas o más bien desde las universidades no sé ahí cómo cómo se gestiona y bueno no sé antes de responder eso si a nadie nos quieres también compartir el motivo de tu manita levantada y ya después vamos juntando los comentarios muchas gracias Mariana no al contrario gracias a a Ana Alberto y a Javier por compartirnos esta charla solo son cuestiones muy puntuales primero que pues me da mucho gusto porque al escucharles es ir eso ir recordando e ir constatando pues ese camino que no ha sido para nada sencillo y que como bien señalaba Ana trabajar en red se dice muy rápido y muy bonito pero es muy complicado ¿no? es muy complejo justamente pues por los ritmos por por la propia dinámica de nuestras universidades ¿no? que también decimos trabajar de manera interinstitucional pues ese sería un propósito de nuestras universidades sin embargo resulta muy complejo entonces eso me parece que rescatar y felicitar en primer lugar reconocer ese trabajo de de muchas manos de muchas mentes que han estado ahí poniendo eso mente y corazón para que esto funcione para que esto funcione así que eso sería lo primero que resaltaría y bueno me da muchísimo gusto ver aquí conectada a a Moni a Moni Ruiz mi vecina que estuvo gran parte en este antecedente de esa red EcoSug EcoSug así que pues sí nos tocó en el 17 y 18 con mucha pena cerrar ese capítulo del CEAPE pero qué bueno que salió todo esto que que Jana nos ha comentado y pues nada más justo en eso para para seguir trabajando y aprovechando todo lo que tenemos en las propias universidades y lo que vamos logrando solo compartirles a algunos les he compartido no todos están aquí en este momento Alberto es el único que que sí de los que he compartido la información sobre la Catedra Unesco que está aquí aquí presente justo en eso para ir potenciando y vinculando de una manera muchísimo más potente y más fuerte pues lo que se hace desde las universidades jesuitas a partir de de la Catedra de la Catedra Unesco de Economía Social y Solidaria en donde la idea no es que nada más pertenezca a Puebla la Ibero Puebla sino justamente abrir a todas las universidades en primer lugar del sistema pero igualmente a las obras sociales que pertenecen o que están confiadas a la propia Compañía de Jesús entonces eso comentarles Ana en el caso de León ha sido a través directamente de Mirna Bañuelos a propósito de la vinculación con los programas académicos en los que ya estamos teniendo pero bueno así hemos estado colaborando y decirles eso que está abierta sobre cuestiones muy puntuales creo que parte de de lo que tú también decías y de lo que Alberto y también Javier compartían yo creo que parte de del éxito de ir dando cuenta al trabajo en red pues es hacer las vinculaciones con cosas muy puntuales con cosas muy puntuales que sí nos pueden enriquecer y que lógicamente podemos compartir desde los distintos saberes que cada una y que cada uno tiene nada más felicitaciones y muchísimo gusto verles en la pantalla gracias gracias a ti Nadia adelante Alberto no yo también en esa línea como agradecer este tipo de espacios que nos ayudan como a reflexionar un poquito como las rutas de colaboraciones y gracias Nadia también por esa invitación a la cátedra de la UNESCO creo que son espacios importantes y ahí a lo mejor yo cerrar un poquito con algo que creo que salió entre líneas y se percibe ahora que es la dimensión humana de las articulaciones y cuando uno tiene ese nivel de confianza es cuando las colaboraciones funcionan y eso también lleva su tiempo en prepararlo en amasarlo en masticarlo en compartirlo sin duda el COVID nos aleja por toda la virtualidad pero estos modelos híbridos donde empezamos a tener diferentes tipos de compartencias por ponerlo de una forma creo que ayudan mucho yo creo que las redes que he visto que funcionan mejor son aquellas en donde hay alineación entre las instituciones que participan con el objeto de la red pero donde también hay una profunda confianza humana y un profundo espíritu de alegría en el verse y compartir entonces bueno eso dejarlo y otra vez muchísimas gracias por la invitación y por promover este tipo de espacios gracias Alberto sí coincido completamente con eso siempre es un gozo verles por lo que se puede generar juntos y juntas pero por el simple hecho de verles y compartir la vida eso ya lo hace muy significativo también aprovecho para saludar a Estela Estela Maris que está conectada y que ella fue una de las grandes impulsoras igual del diplomado que nos ha presentado Ana pero también justo de la creación de la red de COSUQ que con Ana ahora que veía la foto que nos presentaste del inicio de esa red o ese primer evento que tuvimos veía las fotos de las personas también de otras organizaciones que no necesariamente tienen que ver con la compañía de Jesús y con quien hemos logrado trabajar para ir articulando también este tipo de redes y de espacios entre ellos gente que estaba en ese momento del INAES y que justo es con esa que iniciamos llamándonos Nodes Nodesug creo que así nos llamamos porque justo esa intención del INAES de articular a instituciones educativas una organización del sector social de la economía y una instancia gubernamental que así surgen los Nodes que promueve el INAES pues eso nos dio la pista para justo retomar este trabajo interinstitucional a través de la red ahora de COSUQ que también ese fue un aprendizaje interesante pues como también irnos nutriendo de estas otras instituciones y bueno pues también cómo usar esas plataformas para fortalecer lo que podemos generar entre nosotros igual entonces bueno ahora que te veía Estela y que veía la foto hice como todo ese recuerdo que también nos ha ido uniendo en este trabajo colectivo muchas gracias Estela por estar aquí también acompañándonos no sé si hay algún otro comentario Javier si quieres también si tienes algún comentario final algo pues que nos pueda invitar a seguir a la red comparte ser parte ahora sí que ser parte de ella si es posible o no o solo para ir conociendo más no yo lo primero agradecer el espacio porque yo creo que hacen falta estos espacios para ver que existen otras alternativas otras formas de trabajar porque la realidad es el reto que tenemos es gigante a fin de cuentas somos pocos en comparación con todo el sistema que promueve otra forma de hacer economía entonces saber que estamos es importantísimo y yo nada decir que la red comparte está abierta a colaborar con universidades profesores estudiantes siempre está abierta las colaboraciones van surgiendo pero yo creo que también en el día a día la red comparte es una red que promueve un consumo consciente y en el día a día todas nosotras tenemos la oportunidad de comprar y consumir de una forma o de otra entonces en esas decisiones también pues nada poner la cabeza poner el corazón pensar siempre en la economía estrés solidaria y nada hasta ahí muchísimas gracias Javier gracias y bueno veo la manita levantada de Moni Ruiz adelante Moni la manita virtual espero que se escuche antes que nada bueno gracias por la invitación fue como una cosa de esas que dices bueno vamos a estar vamos a vernos y recordar viejos tiempos ciertamente vecina nos tocó cerrar un ciclo pero siempre es interesante volver a ver cómo ese ciclo sigue floreciendo y sigue dando redes como estas les cuento brevemente en lo que estamos haciendo ahorita estoy trabajando desde hace 5 años en la administración pública en el ayuntamiento de Puebla primero lo hicimos con Marce en la secretaría de bienestar y ahorita me encuentro en la secretaría de economía del ayuntamiento y en esta secretaría tenemos una dirección completa que tiene que ver con economía social y solidaria justamente la directora es egresada de la maestría de la Ibero y bueno hemos estado como abriendo estos pequeños espacios haciendo como cierta sabor para que las autoridades comprendan cuál es ese hilo conductor entre la administración y los productores nosotros también damos ciertas capacitaciones tenemos ocho centros de desarrollo comunitario que trabajamos en conjunto con la secretaría de bienestar y bueno ahí vamos dando como ciertas pequeñas pláticas y talleres no hemos podido complementar la idea de un diplomado por diversas circunstancias administrativas pero lo que sí se ha fortalecido es abrir el espacio público para la venta directa de productores tenemos trabajando ya con un grupo de casi ochenta productores del municipio de Puebla donde cada dos meses se abre este espacio en un parque público que se llama el Carmen y se abre totalmente gratuito los productores no tienen que aportar absolutamente nada más que tomar con nosotros una plática de formación y nosotros lo que vamos haciendo es darle continuidad para ir abriendo otros espacios bueno cuál es la intención que el próximo año podamos abrir dos tanto el Paseo Bravo que es un lugar muy conocido aquí en Puebla y seguir con el Parque del Carmen entonces hemos estado invitando a varias organizaciones de productores para que se puedan incorporar a la venta y seguir tomando formaciones entonces intentamos seguir abriendo los espacios estamos ahorita en una en una cuestión de renovar el Coplademun que es nuestra parte que nos toca de economía social y justamente estamos ya viendo que los espacios públicos se abran ya de manera constante por lo menos una vez al mes y eso hace que nosotros podemos seguir fortaleciendo nuestras redes con productores estamos tratando de incorporar también ya algunas otras organizaciones de otros municipios así es que tratamos de que este cambio en el Coplademun pueda tener otro impacto no solamente en el municipio de Puerto y bueno básicamente es lo que hemos estado haciendo ya me iré poniendo a lo mejor en contacto con algunos de ustedes sobre todo porque también quisiéramos participar con un artículo ya que se abre la posibilidad sobre cómo desde la administración pública podemos ir fortaleciendo estos estos espacios entonces que es un devenir a momentos complicado pero bueno el asunto es ir de manera constante entonces bueno de verdad que me da mucho gusto ver a muchas y muchos y bueno pues ya saben acá andamos siguiendo haciendo la transformación desde otro espacio gracias 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 a ti Moni pues sí justo hagamos estas redes que crezcan y se fortalezcan y abrirles nuevos tejidos en esta metáfora de la red que nos decía Ana pues bueno pues antes de cerrar y nuevamente de verdad agradecerles muchísimo el tiempo que nos que nos han brindado a Ana Alberto Javier a quienes nos han acompañado ahora antes de cerrar nada más quiero recordarles que nuestro próximo diálogo por la economía social está programado para el 16 de noviembre y hablaremos con experiencias de cooperativas de servicios entonces bueno pues están totalmente invitadas invitados a las 11 de la mañana estaremos ya promoviendo el evento unos 15 días antes entonces pues también les esperamos muchas gracias Javier ve a disfrutar tu noche de jueves que todos los demás tengamos una excelente tarde y de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio que estén muy bien cuídense mucho y nos estamos encontrando muchas gracias gracias a ustedes bonito día bye bye cuídense mucho y Gracias por ver el video.